Nuevamente Yolanda Andrade marca su rayita de distancia de Kate del Castillo. Recordemos que después del encuentro de Kate y el Chapo, surgieron reportes de que las autoridades investigaban a Yolanda por supuestamente haber sido la intermediaria para que Kate se viera con el capo. Y ahora, así habla Yolanda sobre su ex amiga Kate. Mira, esto fue un caso bien delicado, doloroso para todos. Es su película de vida y repito, en mi película de vida no está en mi elenco. Pues, trabajando, cantando. En una fiesta de él. Tú has dicho en el pasado, ¿no? Que, bueno, que no has tenido ningún problema en...